Cuando nadie te quiera Ese grito chimacachamba agarrará Cuando nadie te quiera Y ese grito la máxima manda Y ese grito la máxima manda Cuando nadie te quiera Cuando todo se vive Revolerás el camino Revolerás el camino Con el alma que da A buscar en el mar con el movimiento Que quiera Y ese grito la máxima manda Y ese grito la máxima manda Con el que vivas Y el albón de tus ojos se comienza a hablar Hablaremos entonces del amor de los ojos Y ese grito la máxima manda Y ese grito la máxima manda Y buscamos el amor Que te quiera más y que te quiera Que te ame mucho Y tu amor y la sana por ti Y de mi adiós Y no te encuentres Aborachos como yo Y de mi adiós Y de mi adiós Y de mi adiós Con triunfó Y de mi adiós Y de mi adiós Y de mi adiós que no descarta de cobre y no te cuentes aboracho como bien y 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